Se ha corrido la sexta etapa de la Vuelta a España 2022, con victoria para el ciclista australiano Chai Vine, quien entre la niebla con un tiempo de 4 horas y 38 minutos se ha impuesto sobre el belga Renko Evenepul, que se convierte a la vez en el nuevo líder de la Vuelta. Aquí les dejamos las clasificaciones. Recuerden, somos talento sinuano y hay más.